La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 103 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que parecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida, Jehová, a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida, Jehová, a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida, Jehová, a vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. San Lucas 15 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó, y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestible, y poned un anillo en su dedo, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, Tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Libro de Josué Capítulo 17 Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galahad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galahad y Bazán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, y los hijos de Semira. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos, Maala, Noa, Ogla, Milca, y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes además de la tierra de Galahad y de Bazán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galahad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Acer hasta Mikmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Acer al norte, y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Acer, a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Meguido y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Amanacés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Capítulo 18 Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad, también, y Rubén, y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles Id, recorred la tierra y delineadla y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron, pues, aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz que es Betel y desciende de Atarot-Adar al monte que está al sur de Bet-Horón la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Horón al sur y viene a salir a Kiriat-Baal que es Kiriat-Jerim ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat-Jerim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Inom que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Inom al lado sur del Jebuseo y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes y de allí a Gelilot que está delante de la subida de Adumín y desciende a la piedra de Boán hijo de Rubén y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Hogla y termina en la bahía norte del mar Salado a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Hogla, el valle de Casis, Betarabá, Semaraín, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Ahamoni, Ofni y Jeba. Doce ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beherot, Mispah, Cafira, Mosa, Requén, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Benjamín y 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 la heredad de los hijos de Benjamín